Se llama el señor Javier Pasos, un temita que él le puso la cumbia francesa, nosotros le pusimos será, será el amor, ese tema lo llevó a los primeros lugares en el 96, lo llevó a Argentina, Perú, Bolivia, allá a varios países en Sudamérica, allá estuvimos trabajando gracias a este tema que se llama será, será el amor. Esto es para todos los enamorados, que levanten la mano todos los enamorados, aparte de Pepito, de Pepito Urbina que está allá muy enamorado, ahí está, uno, dos, tres, esto es para todos ustedes, el tema se llama será, será el amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias, nosotros acá nos vamos, nos vemos la próxima, y este es el Grupo Saia, para ti, este es el Grupo Saia, desde la Ciudad de México, desde el año 1996, pura música en vida, señores, muchas gracias, gracias de corazón, nos vemos mucho, nos vemos la próxima por acá, nos vemos por acá. Muchísimas gracias, gente bonita de la sala, nos sigues ahora pasando muy bien, este es Juan Ramírez, Saia, para ti, hasta la próxima, gracias, gracias.